Pese a que son miles de personas las que suben a la explanada del Cerro de San Miguel para ser partícipes del Weyatlix Cayuki, lamenta que desconozcan el origen de las danzas que participan debido a la falta de comunicación de quienes se organizan. Podría mejorarse mucho. Han perdido el concepto de las regiones. La gente no sabe de dónde vienen las danzas. Cuando van a sus casas, solamente saben. Vimos unos bailables, pero no saben de dónde. Dicen el nombre del pueblo, no significa nada. Deben anunciar primero la región. Son 13 regiones del estado de Puebla. La Huasteca Poblana, la Sierra Norte de Puebla, la Totonacapan Poblano, la región de los llanos. La región de los Valles Centrales, la región de los Volcanes, la región de la Serenía de Tenzo, la región de la Tierra Caliente, la región Popoloca o Ndiwa, y la región Mixteca Poblana, la región de la Cañada Poblana, la región de la Sierra Negra, y la región de Citlaltépetl. 13 regiones. No se hace así. ¿Eh? Y... así... así la gente tiene una idea si lo platican dónde está esta región. Pero hay mucha incertidumbre y no hay comunicación entre las partes que trabajan. Y la mera hora quieren saber todo. Esta fiesta la tienen que empezar a trabajar una semana después de la fiesta. Destacó que son 13 regiones las que deben estudiarse y que deben participar con danzas y bailes. Son 13 regiones y el año tiene solamente 12 meses. Debe dedicar un mes a cada pueblo. Entonces tiene que ver mucha gente trabajando, muchos coordinadores. Pero yo veo que no hay porque veo todo cargado a pura danza. Pura danza. Es muy pesada una fiesta de pura danza. Tiene que ver bailes para aliviarlo un poco. Pero yo creo que no sabe la diferencia entre una danza y un baile. Una danza es una cosa formal con un traje distinto a lo que usan normalmente. Hasta a veces con máscaras. Y un baile es algo que se baila entre familia. Un baile social. Como los jarabes. Como el tlaxcalteco. Pero eso requiere trabajo. Y veo que la gente no quiere trabajar. Porque nadie viste en la misma forma que vistieron cuando bailaban estas cosas. Las danzas siguen porque lo bailan cada año. Pero los bailes se han perdido. Cayuque indicó que el atlixcayot es un trabajo de rescate que no se está llevando a cabo. Además de que no se apoya al 100% a los danzantes. Atlixcayot es un trabajo de rescate. Como hemos rescatado como hemos rescatado el traje de la China de la Tisqueña de Charo Viapé de los soloreños. El baile de las calabazas. El baile del panadero de los solares. Todo eso estaba perdido. Hay que trabajar y duro. Y hay que gastar dinero. No es justo que vienen estos pueblos y tienen que cargar con los gastos del estuario y todo. Porque dan mucho. Nos están dando mucho. Su tiempo. Dejen sus milpes. Dejen sus animales. Dejen sus talleres. Dos, tres días a venir a bailar aquí. Tenemos que apoyarlos. Los bailes en el vestuario.